La doctora. ¿Su hijo se dedica al pescador? Ah, es pescador. ¿Tiene hijos? Sí, tiene un hijito. Un hijito, un hijito. ¿La chica de la compañera está bien o está a la género? También está la estimada. ¿En qué hospital está? Está al hospital El Pacífico. ¿En la clínica? En la clínica El Pacífico. Por el SOA, te mencionamos. ¿Pero cuál es su estado? ¿Está muy mal? Está mal, está mal. Bueno, hasta donde nosotros sabemos, ella pudo reaccionar llegando a la posta, ha podido reaccionar, porque allá han estado mi hijo en un cuarto y la chica en otro cuarto. Pero ella ha tenido impulso, se la han podido llevar, pero mi hijo ya no ha tenido impulso, ya ha estado... ¿Su hijo ya falleció en la posta? Ya ha fallecido, ya, y no había resistencia en la posta, no querían, o sea, que se hacían para auxiliar, pero ya, pues, ya mucho tiempo también. ¿Y el chofer que los atropelló? ¿Se ha capturado? Se ha capturado, se puso atrevido, se puso atrevido con la policía, estaba borracho, parecía que tuviera en drogao, porque no respetaba a la policía, no respetaba a la gente. Además, yo lo conozco. ¿Cómo se llama? Él se llama Jimmy, Jimmy Chafló, Jimmy más, lo conozco por Jimmy. ¿Es conocido en el barrio? Es conocido, hermano de Frankie Chaflán, mi cuñado, que es su hermano, por mi cuñada. ¿Resulta siendo su familiar también, usted? No, no, muy lejano, solo que... Ustedes como familia exigen justicia, porque no debían haber muerto su hijo, pues una persona que estaba olvidando, debería manejar. No, no, yo estaba estacionado. No ha visto un choque, ¿cómo puede decir que estaba? Le estaba estacionado. Acá en la comisaría Santa Rosa. ¿Ya le han hecho los exámenes, no? Ya le han hecho los exámenes, Todo sale positivo, han hecho el soplo. ¿Este sujeto tenía antecedentes de casualidad? Sí, ha tenido antecedentes. Ha tenido, andaba corrido él. Bueno, yo escuchaba por mi cuñada que nos conversaba. Ha tenido antecedentes. Se fue por Trujillo adentro. Y ni un solo él no para acá. No sé cómo ha venido este bandido. Gracias por ver el video.